Pablo Arbueni y el gol que más ha disfrutado en su carrera. Pablo Arbueni, jugador de Zapriza, cumplió uno de sus sueños de niño y de paso anotó el gol que considera el más importante de su carrera. El jugador morado asegura que el impulso que recibió de las graderías de Igla Cueva fue la clave para que esa anotación ante Alajuelense se convirtiera en la más disfrutada para él. Fue un gol que disfruté mucho. Creo que es el gol que más he disfrutado en toda mi carrera. Llegó en un momento justo cuando el equipo estaba presionando y nos dio confianza para seguir buscando el partido. La verdad estoy muy contento de tener esta afición. Se me cumplió un sueño de niño, ese de jugar un clásico acá a estadio. Tengo muy pocas palabras para describir lo que siento, comentó Arbueni. Pablo Arbueni fue uno de los que dejó claro que la clave para la victoria morada fue enfocarse realmente en lo que ellos podían hacer. De esta forma se fortalecieron y aplicaron en la cancha lo necesario para dejarse el pase a las semifinales. Sabemos que un clásico no se juega bonito e hicimos las cosas como tenían que hacerse. Pensamos solo en el trabajo de nosotros. Finalizó.